Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras para hacer de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Si yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí ¿Por qué yo no puedo respirar? Sin ti Y yo sé que pasaran los años y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño cuando sea otro el que te cante el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero es que tú sepas Que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si no recuerdas dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quieres decir que nos perdimos Yo sé que adentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento El primer día nos unió Yo sé que adentro se te muere el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no No es secreto No es secreto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis deseos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti Muchas gracias ¡Gracias!